¿Qué es el sistema de patrón oro? En el año 71, Richard Nixon se desliga del oro, pero no es una novedad. Las razones de Nixon para hacerlo, independientemente de lo que adujera oficialmente, son las mismas razones que a lo largo de la historia han llevado a los monarcas absolutos y al resto de los gobernantes supuestamente democráticos a abandonar no solamente el sistema de patrón oro, sino cualquier regla que les atara las manos porque tenían unas necesidades extraordinarias o porque había una situación alarmante, una crisis en la que tenían que venir a salvarnos, etc. Sobre todo los motivos son las guerras. El principal origen del gasto público son las guerras, desde las monarquías, los imperios, etc. hasta nuestros días. Y esa es la razón por la cual se suspende la convertibilidad del oro a lo largo de la historia. Es muy injusto que cuando hay una crisis financiera, una vez que se intenta o bien volver a la convertibilidad o cuando se abandona la convertibilidad, se aduce o se culpa al sistema monetario, al patrón oro, etc. Y no se ve que es el regulador el que supuestamente está vigilando que se cumpla esa norma que ha impuesto él. No se ve que ha sido él el que la ha incumplido por razones ajenas al pueblo, a las necesidades económicas de las naciones. Y van mermando riqueza y van creando pobreza manipulando el sistema monetario. En el sistema monetario de patrón oro es mucho más difícil que el gobernante meta la mano y manipule. Y precisamente esa es la razón por la cual en los años 30 John Maynard Keynes defiende el sistema fiduciario. Bueno, al principio habla del sistema cambio solo, pero se arrepiente porque él cree que hay una élite de gobernantes que saben más que el resto porque están mucho mejor formados y desconfía de estos sistemas presuntamente automáticos como el patrón oro. Es un error de concepto porque el patrón oro no es que sea un sistema automático, no asegura la felicidad, ni que todos vamos a ser ricos, altos y guapos, pero sí consigue que los gobernantes no puedan intervenir, abandonar o excederse en sus gastos de una manera tan ligera como el sistema fiduciario, que es completamente arbitrario, como acabamos de vivir. A pesar de eso, John Maynard Keynes defendió el sistema fiduciario y presionó a favor del abandono del patrón oro. Y no solamente eso, sino que intentó que la reunión a partir de la cual se crea el Fondo Monetario Internacional con Mr. White, que era el representante de Estados Unidos, él intentaba que fuera una reunión en la que se planificara cuál iba a ser el futuro del sistema monetario internacional. Es decir, Keynes lo que quería es que Estados Unidos y el Reino Unido, que tenía todavía el sueño de ser el imperio británico, porque había caído realmente, la Commonwealth, quería organizar un nuevo sistema de cara a la posguerra. ¿Qué iba a pasar después de la Segunda Guerra Mundial? Hay que recordar que John Maynard Keynes vivió la posguerra de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, y estaba convencido de que también a nivel internacional podía existir una élite, que en este caso iba a ser Estados Unidos y el Imperio Británico o el Reino Unido, debía haber una élite que gestionara cómo iba a ser ese sistema monetario internacional. Afortunadamente, White tenía una idea más amplia y consideraba que era necesario que todos los países implicaran que hubiera un comercio mundial más libre, más abierto y menos dirigido desde arriba.